Hola amigas y amigas de YouTube, en esta ocasión les voy a hacer un haul. Ya saben que estuve en Las Vegas, solamente tuve un día para hacer compras y al día siguiente me quedé sin voz. Así es que les voy a hacer el haul de las cosas que compré en Michael Kors y realmente fue en el outlet. Esto fue compra de outlet y tenían muy buenos descuentos, así es que sin más, vamos a empezar. Voy a comenzar con esta bolsita. Es una bolsa tamaño pequeño, pero no es así chiquitititita. Entonces esta bolsa les acababa de llegar y me fascinó y era el único color que les quedaba. Creo que tenían dos o tres colores más, pero yo así este color de bolsa no tengo y quise aprovechar y pues comprarla. Tenían esto al 40%. Este es el estilo de asa que lo puedes usar crossbody, lo puedes usar así crossbody o si lo quieres usar solamente de brazo o de hombro, la puedes usar así, ¿no? Solamente así. Entonces vamos a ver cómo es. Este es el color. Las costuras están súper bien hechas. Obvio viene de una casa, un diseñador contemporáneo pues, que de hecho es dueño de muchas casas de lujo. Así es que bien hecha, no tiene pies, las costuras excelentes. Se abre de esta forma. A ver, ¿cómo se abría? Así. Se abre de esta forma, tiene flap y así es por dentro. Vamos a quitarle esta parte para que la puedan ver. A ver, ahí está el cierre y tiene... A ver, bolsa, pórtate bien, ¿eh? Pórtate. Ya habíamos hablado tú y yo. Ok, aquí está el libro de Caring Book para cómo tratarla. Hay que tratarla muy bien. Y de este lado pues tiene un pocket ahí. Y bueno, el precio original de esta bolsa era de $598. Y esta la compré, de hecho, al 60%. O sea, quítenle... ¿qué será? Pónganle unos $600, como unos $250 dólares. Creo que me costó. Así es que a mí se me hizo muy bien porque es nueva. Acaba de llegar y el color es tan bonito. Otra cosa que compré fue este como alajero. Se los voy a mostrar. Es un neceser muy chiquitito que te puede servir como alajero. Por ejemplo, cuando viajas... Bueno, si estás en casa te puede servir para que guardes llaveritos, tu joyería, no sé, cositas, ¿no? Pero para viajar está excelente porque, bueno, tiene dos cierres. Miren, esto es canvas y esto es piel. Entonces, el cierre de arriba tiene pues estas bolsitas. Y aquí puedes poner brochas, puedes poner muchas cosas. Me hubiera gustado que tuviera un espejito, pero no se le puede pedir toda la vida. Así está muy bien. Porque aquí también puedes meter hasta plumas. O sea, ¿qué más se les ocurre meter aquí? Díganme ustedes. Y esta es la parte de arriba. Entonces, esto se cierra y la parte de abajo es la que tiene más espacio. Miren. Ajá. ¿Para qué es esto, oigan? ¿Para qué? Para brochas, para sostener, ¿qué? La verdad, no sé. A ver, ¿qué dice aquí? Es más jet set. Sí, esto es para viaje. Y ahí lo dice, jet set travel. Y aquí tiene también un cierre para guardar tus secretos más salvajes. Todas traen el mismo booklet. ¿Ok? Está muy bonita. El color es precioso, tal y como lo ven. Puse una lámpara de este lado. Porque sin ella se veía un poco oscuro. Aquí estoy en el vestidor. Y bueno, el precio. Esta normalmente costaría $3.98. Y esta me salió a la mitad. Como unos... No, me salió en menos. Me salió como en $190. Sí, pues sí. Creo que tenía un descuento adicional. ¿Y qué les parece? Díganme si les gusta. Lo que les voy a mostrar a continuación. Van a ver mucho de esto. Porque yo, de una vez, hago mis regalos. Compro mis regalos para el fin de año. Para Navidad. Si tengo un regalo pendiente. Etcétera, ¿eh? Etcétera. Miren nada más qué hermosura. Ok. Portal labiales. Esto lo abres y tiene su cadena. Que te puede servir para ponerte de hombro. Miren esto. Está tan bonito. Vean qué cosa. Si ven el brillo. Estoy tratando de ver cómo le... Ahí está para que se vea un poco mejor. Miren. Porque así sí como que tiene mucho brillo esto. Miren. A ver. No. Muy amarilla. Y si lo quito... A ver. Ahí. Si se fijan. Ahí se los muestro. Creo que se ve mejor a veces, ¿no? Pero bueno. Esto que ven aquí. Que parecen manchas blancas. De hecho, son piedritas. Miren. Entonces, bueno. Lo voy a volver a poner. Se abre así. Aquí le pones el labial. Te lo llevas. Feliz por la vida. Y esto está súper para hacer regalos. De 188 dólares. Creo que estos me salieron en 20. Lo crean o no. Estos me salieron. Estaban rematados. Y me salieron en 20. Y compré un montón. Porque dije. Hey. Le voy a regalar a todo mundo. Entonces, miren. Está este en dorado. Si se ve mejor la luz así. Díganme. Porque miren. Si le prendo la luz. No se notan bien. ¿Verdad? Que si se ve mejor así. Bueno, ni modo. Compré en este color. Y todos tienen su cadena. Nada más que se las puse por dentro. Para poderlas, pues, guardar mejor. Pero miren. Todos tienen su cadena. Y esto es cadena. Cadena. No es plástico. Entonces, vienen en todos esos colores. Compré estos dos también. Voy a tener muchos, muchos regalos que hacer. Así es que miren. A ver. Ciérrate. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece así? Y ahora nos vamos con las carteras. Estas carteras tienen un precio. Tenían un precio de 44 a 48 dólares. Más impuestos. ¿Ok? Pero este tipo de cartera normalmente sale mucho más caro. De hecho, en Dealards lo más barato que las he visto es en 98 dólares. Miren. 258 es su precio real. Y las tenían ya a precio. Un solo precio, ¿no? Para todas de 44 a 49. No recuerdo muy bien. Pero están padrísimas. De estas compré también un montón. Y no les voy a mentir. Mucho de estos es mío. Porque yo quería una de cada color. Esta es la primera. Tiene así para que te la lleves por el mundo. Así. La, 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 la. No sé. Entonces, tiene en la parte de atrás. Esta está súper para bolsitas compactas, ¿no? Para bolsas chiquitas. Y aquí te puedes llevar, pues, tus, tus, tus tarjetas, tu licencia. Aquí todavía caben más tarjetas. Ahí está otro espacio. Aquí atrás hay otro espacio que te sirve también para, para poner una tarjeta. Y en medio, nada más que tienen a veces la etiqueta. Miren. Voy a quitarle todo esto que no creo que tenga nada. Todavía aquí puedes meter cash o puedes meter más tarjetas. Tiene bastante espacio. Si lo pueden ver, ahí está. Ok. Y el booklet que todo mundo, siempre viene. Este booklet a veces trae número de identificación. Pero miren, ya saben que a mí me encanta leer en chino, no sé qué frijados. Bueno, aquí viene en inglés, cómo, cómo cuidar tu cartera. Aquí está también en español, etc. Entonces, la abres y es así. Y aquí tiene otro espacio. ¿Les gusta? Es el tamaño ideal. Perfecto. Entonces, les voy a mostrar qué colores compré. La compré en negro. Es exactamente lo mismo. Me costó exactamente lo mismo. Esta es piel safiano, como pueden ver. Esta es una piel que es muy fácil de distinguir. Muy bonita la cadena. Esto sí es cadena. Va a pesar. Y la compré en color verde. Esta le va muy bien a la carterita, a la bolsa que compré. A esta. Miren, ¿qué tal? Se ve bien, ¿verdad? Por eso me gustó. Porque yo no tengo carteras verdes. Es un verde, así como lo ven, es muy bonito. Porque si prendo la luz, se me hace muy brillante aquí. Igual es lo mismo. Tiene exactamente lo mismo. ¿Se fijan? Nada más, pues, es en color verde. Compré en este color, que es como un rosa. Es como un rosa coral. No llega a ser rosa, pero no sí. Bueno, es muy bajito. ¿Cómo le dirían? Pues sí, es como un strawberry, como un color fresa. Miren, qué lindo está. Y es exactamente lo mismo. Todo lo que les mostré. También tiene para poner sus tarjetas. Tiene también aquí lo mismo, lo mismo que vimos. ¿Ok? Y esto me lo quedó yo. La compré también en un café o miel sólida. Este es un color que también le va absolutamente a todo. Me encantó. Creo que esto también. Igual que sales rápido a la tienda o que vas, no sé, por algo rápido. Te sales con esto. Nada más. Es todo lo que necesitas. ¿Ok? La compré en amarillo. Esto se me hace tan práctico. Es lo mismo, pero este es en amarillo, para que lo vean. Y compré otra para mi mamá en monograma. Así es que de estas tengo dos. Miren. Esta es la mía, por eso ya le quité el papel. Pero a esta, pues no. Esta es para mi mamá. Compré otra en rosa bajito. Porque la que les mostré ahorita es este rosa. Es diferente. Pero también es piel safiano. Este es un rosa mucho más bajito. Tiene lo mismo que vimos anteriormente. Es el mismo concepto en rosa bajito. Y esta es con el monograma. Pero esta, si se fijan, es diferente. No trae la cadenita. ¿Ok? De 188, esta es la que estaba en 49. Entonces, la abres así. Miren. Y es exactamente igual. Nada más que esta aquí en medio tiene para poner algo. Puedes poner monedas. Aquí caben más tarjetas. Más tarjetas. Más tarjetas. Aquí hay otro espacio. Aquí hay otro espacio. Y aquí es diferente. No es del lado. ¿Ok? Entonces, esta es así. Y de este estilo, sí compré dos. Miren. Son otro estilo. Yo sé que también tiene el monograma. Pero si quiero llevar tarjetas extra, pues aquí las meto. Aquí meto mi cambio. O a lo mejor a veces tengo tarjetas que son de la oficina. Y no las quiero mezclar. Entonces, puedo poner las personales en un lado. Y las de oficina en otro. Y es lo mismo. Nada más. Bueno, un poquito diferente. Y esta también. Esta sí es de este color. Miren. Entonces, aquí puedo llevar lo personal. Y aquí puedo llevar lo de oficina. En fin. Esta bolsa voy a tratar de abrirla delante de ustedes. Porque a veces es un poco difícil. Y yo la quería abrir delante de ustedes. Entonces, ok. Quiero que vean esta hermosura. Pero voy a quitarle todo esto y regreso. Vean nada más qué hermosura de bolsa. Ya les voy a empezar a modelar las bolsas. Les voy a decir por qué a veces no lo hago. Porque no tengo el tiempo. Me es más fácil mostrar así que cambiar de clips. Y si me explico, no tengo el tiempo. Porque pues tengo mi negocio. Yo estoy ahí mucho tiempo. Hago mandados. Tengo que hacer la comida. O sea, soy una persona que tiene una familia y una casa que atender. Entonces, por eso a veces no me pongo en cámara para modelarles. Pero, pues no significa nada. Ya que encuentro el tiempo, pues con mucho gusto lo voy a hacer. Pero miren, la correa es tan bonita. Simplemente dice Michael Kors, una calidad excepcional. No les puedo mentir. Y luego tiene aquí para ajustarla. Y ahí también dice Michael Kors. En el hardware o en la herradura es como te das cuenta de la calidad de una bolsa. No tanto en otras cosas. Claro, costuras y todo. Pero la herradura es lo que te va a decir. Si la cartera es fina o si es copia. Ahí te fijas. ¿Ok? Ok. Esto es así, ¿no? Es una crossbody preciosa de este color. No creo que le vaya así. Miren. Le combine muy bien. ¿Se fijan? Ay, esto se va a ver bien bonito ahí. Entonces, pues, se abre. ¿Se fijan que no le ha abierto aún? Y así es por dentro. Toda embutida. Precio real, $4.48. Me salió en $250, creo. Miren. No. Esta me salió en $199 más impuestos. Pues sí, como $215. Ok. Es así por dentro. Mucho espacio. Aquí está el booklet. Que siempre va a venir. Mucho espacio aquí. Y acá tiene para tarjetas también. Pero lo que más me gustó es que cuando te la cruzas. Tiene aquí para poner tus Airpods. Y a mí me encanta eso. Tiene un espacio. Para poner tus Airpods. Esto lo voy a volver a poner así. Y yo toda la vida cargo con mis Airpods. No puedo vivir sin ellos. Y luego aquí tiene para poner monedas. O no sé. Un sapo. Lo que a cada quien decide qué fregados poner en sus bolsas. Pero bueno. ¿Les gusta? Esta se me hizo tan bonita. No hayo ni cómo ponerla para que la puedan ver. Pero es que está divinísima. Así. Es una cosa bella. Si fueron al Outlet conmigo se van a acordar de esta belleza. La tenían en rosa. Lo tenían en azul. Ay no mientas. Sí. En rosa seguro que estaba. En verde también seguro que estaba. Creo que beige. No. Café. Y en azul creo. Creo. No me acuerdo muy bien. Pero la amé. Esta muñequera me fascinó. Número uno. Porque todo lo que sea tarjeterito. Sí. Eso me encanta. Y este es de imán. ¿Se fijan? Que es de imán. Entonces tiene para que pongas aquí pues tarjetas. Es que me encanta. O saben que ahí pueden poner esos sobrecitos de esplenda. Sobrecitos de. Ay no sé. Yo que cargo con desodorante en sobrecito. Y que para lavar la ropa en sobrecito. Todos los cargo hasta un desodorante. Ya les dije. La verdad. Ay estoy tratando de ver Advil. Pastillas. No lo sé. Dulces. Todo le cabe ahí. Y aquí podrías meter otra cosa. Pero yo recomiendo que se quede esto aquí. Porque es lo que le da bonita vista. ¿Ok? Aquí te lo llevas. La cadenita es de adorno. Y abres. Y adentro. Es lo más bello. Vean. Tiene para poner las tarjetas. ¿Quieren que prenda la luz? A ver. Pero es que se fijan. Como que no se ve igual. Y aquí tiene también el monograma. Vean esto. Vean la comparación. Como que se ve mejor así. No ustedes díganme por qué. Ustedes son los mejores. Pues. ¿Cómo les diré? Sus consejos realmente son válidos para mí. En fin. Ahí está. Pero. Esto lo compré. Porque me compré la bolsa que le va. Y ahorita se las voy a mostrar. Muero moribundamente. Muero moribundamente. ¿Cómo le iba yo a decir no a esta preciosidad? Díganme. 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 Le quito todo esto porque ni la. Es mía. O sea. Si la fuera a regalar o a vender o algo. Pues obvio que no. Se lo voy a quitar. Pero. La pienso usar. Pero si la quise abrir delante de ustedes. Entonces todo esto se lo vamos a quitar. Bueno. Si no puedo todo no. Pero. Ah. Quiero que la vean tal cual es. ¿Por qué ella es así? ¿Por qué la tratas así? Bueno. No creo que el papel sufra. Ya dejé un tiradero aquí. ¿Se acuerdan tan bonito que estaba mi vestidor? Está todo tirado a mi alrededor. Miren esto. Miren. Nada más que no tiene pies. Es monogramiada. Es preciosa. Y tiene. Pues ahí está. Su. Esto está pesado. Ahí está el charm. Como quien dice. Esto es piel. Y esto es canvas. Todo lo que está monogramiado es canvas. Y el color. Está en piel. Ok. Ups. ¿Les gustan mis ruiditos? Díganme. Porque a mí sí. Yo sería feliz. Desempancando. Ruiditos. Los ruiditos no se desempacan. Bueno. Ya saben lo que quiero decir. Ups. Ok. Ahí la tienen. Ay. Díganme si no está bella. Como una estrella metida en una botella. Mi vida. Va. Ok. Se abre. Y claro que viene toda embutida. Y aquí está la correa. Y vaya que la correa es ancha, eh. Ay. Qué felicidad. Qué es ancha. Porque la verdad. A mí sí me gustan así anchas. No tiene el nombre del diseñador. No sé si aquí. A ver. Ok. Ya destripé a la pobre correa. Miren. Es así. Simplemente así. Pero muy bien hecha. Muy bien. Y. Wow. Sí que la embutieron de más. No voy a acabar nunca de sacar nada. Miren. Bueno. Ahí está. Sí la pueden ver. A ver. Ok. Está. Estoy tratando de poner la luz diferente. A ver si la pueden ver. A ver si por acá. Ahí sí ya. Ay. Ahí me gustó más la luz. A ver. Bueno. Ahí sí ya la pueden ver. No te caigas luz. Está grandísima. Viene en esto. El precio. Real. 678 dólares. Lo crean o no. Pero yo no lo compré en este precio. O sea. No estoy tan loca. No. Si voy a pagar algo de 600 o 700 dólares. Pues ya me voy con Longchamp. O me voy con Marc Jacobs. O. Ay. No sé. ¿Qué será? Algo más así. Pero. Michael Kors lo vale también. No les voy a decir que no. Pero sé que hay. Muchas ofertas. Y creo que esta me costó 300. Me salió a la mitad. Ajá. 300 y cacho. Estaba en el 50%. Pero lo que me gustó. Es que le queda muy bien. A esta pieza de arriba. ¿Se fijan? Esto se ve precioso junto. Y le queda muy bien. Y queda muchísimo espacio. Vean. Cuánto espacio le queda si lo lleno. Así es que. Voy a tener que ponerme a recoger. Aquí tiene un cierre atrás. Pon el booklet. Todas deben de traer este booklet. Ok. Y aquí tiene dos pockets. Espero que los puedan ver bien. Ahí. Ok. Pues estas son mis compras. Espero que les haya gustado. Díganme que les gustó más. Que no les gustó. Yo sé que el precio a lo mejor. Pues es Michael Kors. Y Michael Kors. Tiene cosas padrísimas. Tiene su línea de lujo. Que hay carteras que están arriba de los 3000 dólares. Es ropa que está a la par con Gucci. Y tiene su colección de outlet. Tiene su colección de boutique. Pero algunas colecciones de outlet también pueden llegar a ser pues de gama alta dentro de eso. ¿No? Como es este caso. Gracias por ver. Por compartir este video. ¿Vale la pena ir a un outlet de Michael Kors? 100%. 100% vale la pena. Porque esto vas a pagar los 600 dólares en la boutique si es que la consigues. ¿No? Entonces pues gracias por ver. Díganme qué les pareció. Qué les gustó más. Qué no les gustó. Me lo dejan en comentarios. ¿Sale? Que estén bien. Y nos vemos después. Bye, YouTubis. Bye. Bye.